Al paso tardo de un pobre viejo, Puebla denota el arrabal Con un concierto de vidrios rotos, El organito crepo oscural Dándole vueltas a la manija, Un hombre rengo marcha detrás Mientras la dura pata de palo, Marca del tango el compás En las notas de esa musiquita, Ay, no sé qué vaga sensación Que el barrio parece impregnarse todo de emoción Y es porque son tantos los recuerdos, Que a su paso despertando van Que llenan las almas, Con un gran deseo de llorar Cuentan las viejas, Que todos saben, Y que el pianito, Junto a charlar Que aquel viejito, Tuvo una hija, Que era la gloria del arrabal Cuentan que el rengo, Que era su novio, Y que en los bailes, No tuvo igual Supo con ella, En las milongas, Con aquel tango reinar Pero vino un día un forastero, Bailarín fue hermoso y peleador Que en una milonga, Compañera y pierna le quitó Desde entonces este padre y novio, Van buscando por el arrabal La ingrata, La ingrata, Muchacha, Al compás de aquel tango fatal Al paso tardo, En un pobre viejo, Puebla de notas El arrabal, Con un concierto, De vidrios rotos, El organito, Prepuscular Guardándole vueltas, A la manija